Tú has hecho más de 20 paradas en este Mundial. Para ti, una vez más, un Mundial para estar muy orgulloso. Sí, bueno. Pues se ve el ámbito personal y bueno, tranquilo, ¿no? Por lo realizado este Mundial en lo personal. Y bueno, no puedo estar contento porque México no avanza a seguirle, ¿no? Así es el fútbol. Y felicitar a Brasil que se pone la parada. ¡Gracias! 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 está siempre en las buenas y en las malas, agradecerles el esfuerzo que hacen de venir a apoyarnos hasta acá, que gracias a ellos también es que uno tiene empuje.